Cuando me miro, giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar Cuando me miro, giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar He estado mal por algún tiempo Si lo malo se lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar Aquí ya no nos quieren buscar Que le vamos a importar El tiempo, pierdo el tiempo Pero no pierdo nada, por eso lo intento He de decirte muchas cosas que no quiero He de decirte cosas que yo no me atrevo Y yo lo siento Porque te meo, bueno, yo Corro con amigos Tengo mala forma en tu colegio y tus amigos Tengo frío, solo vista viejo Ten amigos, me joden cuando río Cuando me miro, giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar He estado mal por algún tiempo Y yo lo malo se lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar Un tiempo Quizás no nos quieren buscar Que le vamos a importar Un tiempo Tú no me miras, giro pa' otro lado Mi cara hoy no se puede mirar Te he estado mal por algún tiempo Y yo lo malo se lo cuento Quizás yo te puedo llevar Donde nadie va a estar Un tiempo Quizás no nos quieren buscar Que le vamos a importar Un tiempo Quizás no nos quieren buscar